Música Uno de los motivos por los que vine al Chiang Rai Es justamente para hacer esta experiencia con elefantes El tema es bastante controversial acá en Tailandia Porque bueno, hay maltrato Los turistas que se les suben encima Hay que averiguar bastante sobre el tema Así que ahora yo les voy a dejar toda una explicación Sobre todo este tema Y lo que está pasando con los elefantes en Tailandia Bienvenidos a Elephant Valley Soy Cristina y soy la subdirectora Este chico que está hablando aquí Es mi jefe Es el, no el dueño, pero vamos El cerebro de todo esto Pues el primero que abrimos está en Camboya Es 100 veces más grande que este El más grande de todo el sudeste asiático El que más espacio por elefante tiene Metro cuadrado por elefante tiene Solo tenemos 10 elefantes allí Aquí tenemos 5 elefantes Y son 15 hectáreas Entonces los proyectos Son parecidos pero diferentes En Camboya lo que estamos Somos una asociación Somos una organización sin ánimo de lucro Llevamos trabajando allá Bueno, llevan Trabajando allá más de 10 años Y los elefantes que tienen allá Tienen un nivel de libertad Por supuesto muchísimo mayor Que el que los elefantes tienen aquí Simplemente porque nuestros elefantes Aquí llevan dos años Nosotros abrimos en noviembre de 2016 Y no todos llevan el mismo periodo de tiempo Los elefantes que tenemos en Camboya Ya llevan una rehabilitación Ya llevan una progresión La problemática de Tailandia Es que es uno de los países Con el mayor número de elefantes Utilizados para la industria turística En Tailandia tenemos 3.800 elefantes En cautividad De los cuales 1.000 están siendo todavía Utilizados en la industria maderera En los bosques Para arrastrar y empujar los troncos Unos 2.800 aproximadamente Están siendo utilizados en la industria turística Y el resto están en lo que se llaman Manos privadas De todos estos elefantes El mayor problema que existe Es que en Tailandia En los últimos 100 años El 80% del bosque ha sido talado Por lo tanto No existen áreas suficientes Protegidas ni bosques Para soltar a todos esos elefantes Que están en Camboya Es decir, incluso si fuera posible Utópicamente No existe la posibilidad No hay ya Pues es suficiente para ellos Por lo tanto Una de las principales problemáticas Que hay que atajar Es la calidad de esos elefantes La calidad de vida Que se les está dando a esos elefantes ¿Vale? Para hacer eso Para poner solución a eso ¿Qué estamos intentando hacer nosotros? Pues constituirnos aquí Como una empresa Para crear un modelo alternativo ¿Vale? Para trabajar en línea Con la mentalidad Es decir, nosotros no venimos aquí Porque lo hacemos mejor Ni porque no Simplemente Queremos Dar a conocer este proyecto Porque es Se puede ¿No? Cuidar a los elefantes Darles la máxima calidad de vida Pero a la vez Ser sostenibles simplemente A través de las Visitas turísticas Esto Es Una escuela primaria Para elefantes ¿Vale? Este es el primero De tres proyectos Que vamos a desarrollar En Tailandia El primero es Elefant Bali Tailand Aquí Tenemos quince hectáreas Cinco elefantes Y es Su primera fase Hacia la rehabilitación Y puesta en libertad ¿Vale? Esto es como Bueno Tienen los elefantes De su vida pasada Empiezan a desestresarse Empiezan a A recuperar Sus comportamientos naturales Y lo que es más importante A socializar ¿Vale? Adecuadamente Una vez que están preparados Ellos van a pasar A la segunda área Y allá Proseguirán su rehabilitación Allá aprenderán Migraciones legales Los mahuts Los mahuts Son los cuidadores De los elefantes Empezarán Progresivamente A aumentar la distancia Entre ellos mismos Y el elefante ¿Vale? Irán desapareciendo De su lado Ahora mismo Aquí los únicos Que todavía mantienen Una interacción cercana A los elefantes Son los mahuts Hasta que Bueno Si este primer proyecto Yo seguro que ya está En progresión Pues funcionando Alquilaremos un área Una zona de unos 20 kilómetros cuadrados En la que por fin Serán liberados Am I stuck in this dream Forevermore Wake me up Cause I need to move on Like I owe the best Every hope that I'm chasing Trying to outrun my own fears Shake me out tonight Can't you see That I'm wasting You and me I'm going to be ¡Gracias! Básicamente esta es la distancia a la que vas a estar del elefante en este tipo de santuario porque justamente lo que no se quiere es que hagamos la típica del turista, tocarlo, bañarlo, etc. Lo más cerca que vas a estar es esto cuando hagas la recorrida. La única parte que lo vas a poder tocar es en la parte que se les da de comer, que es dos veces al día. Así que bueno, todavía no la vimos esa parte. ¡Gracias! 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 Vamos despacito porque justamente al estar en rehabilitación no quieren que haya gente hablando muy fuerte. Que los elefantes se sientan intimidados. Así que bueno, hablamos en este tono durante todo el recorrido. Ahora vamos a la parte más linda, la parte de interactuar con ellos justamente, es darles de comer. No hay otro momento. ¡Gracias! 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 Si contrataste el recorrido del día completo tendrás una exquisita comida tailandesa a mitad de la jornada. Es el mejor momento para conocer otros viajeros y descansar del sol tan agobiante del norte de Tailandia. Una vez que terminás de comer hay dos opciones. Una es hacer una especie de voluntariado en este lugar. Hoy el voluntariado que había para elegir era ir a los árboles y cortar bananas para darles de comer a los elefantes. Y la otra opción es ir a dar vueltas por el lugar y seguir mirando los elefantes a una distancia entre 10 y 15 metros más o menos. Yo elegí esa opción, no tengo ganas de cortar ninguna. Antes de entrar al sector donde están los elefantes hay que meter los pies en esa especie de agua con algún limpiador para no llevar ningún germen hacia la zona de los elefantes. Así que vamos por los pies. Casi que no me entra mi pie. Bastante grande. T tiro al me dentro de los pies, Esticación del tinto. Esticación del 1995 Gal uc. Tiros trozos. Esticando las manos el bloco, Una vez y Totalzирован Necesitamos. Esta es la famosa planta tailandesa que se va a dormir cuando la tocas. Mira, increíble. Bueno, en muchos lugares también van a ver que podés bañar al elefante, que te podés meter con ellos en el río Bañados. En este caso, en esta fundación, tampoco se permite hacer eso, porque al elefante le molesta el contacto con el turista, como ya lo vimos, entonces al único que permite que se le acerque esa suma justa, es decir, a la persona que lo ha acompañado durante toda su vida o que está al lado de él. Por eso ustedes me dirán, ¿pero qué tiene de malo bañar al elefante? Si todos lo hacen, si tampoco le molesta, te quedas lejos, le tiras agua. Bueno, es otra de las cosas que tiene esta fundación, que justamente lo que trata es de rehabilitar por completo al animal y que ningún turista se le acerque. Sí, ya sé, todos queremos bañar un elefante, pero si queremos que el turismo sea responsable, no lo tenemos que hacer. Se termina el tour de los elefantes, espero que les haya gustado Traveleros, cuando vengan elijan uno que realmente sea responsable con estos animales y no uno que simplemente alimente nuestro Instagram, nuestras ganas de sacar una foto con ellos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.